Dios te bendiga. Estaremos trayendo una pequeña reflexión. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Estaremos leyendo en el libro de Santiago. Dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres sacerdor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Hermano, yo en videos anteriores he tocado sobre este tema. Sobre la forma en que nosotros abordamos a nuestros hermanos. Aún nosotros no estemos de acuerdo con la religión de otras personas. Así consideremos que la religión de otras personas no se adapta a lo que dice la Biblia. No es el deber de nosotros de condenarlo. No es el deber de nosotros de juzgarlo. No es el deber de nosotros de aperdearlo. Sino de darle la mano. Porque si yo comienzo a contender con mi hermano, no voy a poder nunca convencerlo. Cuando tampoco soy yo el que convence del pecado. El que convence del pecado es el Espíritu Santo. Pero yo soy el instrumento para llevar la palabra. Pero ¿cómo yo voy a poderle llevar la palabra a ese hermano? Si yo estoy contendiendo con él a cada momento. Porque no acepto su forma de pensar en cuanto a su religión. El deber mío es darle la mano a ese hermano. No contender con él. Pero también hay otro punto. Y es aquel hermano. El que es de mi misma fe. Porque nos congregamos juntos. Pero ese hermano ha caído en algún pecado. Y yo me doy cuenta del pecado. Y en vez de yo darle la mano. En vez de yo jalarlo aparte a él. Y hablarle y decirle. Óyeme. Levántate. Yo voy ahora contigo. Te voy a ayudar a orar. Y darle la mano. Y ayudarlo a que él pueda restaurarse de nuevo. Lo que hago es pisotearlo. Lo que hago es señalarlo. Lo que hago es injuriarlo. Lo que hago es murmurar de él. Como otros hermanos. Y hablar de la falta que él ha tenido. Cuando el deber mío debe ser. Yo hablar con él. Aparte. Darle ánimo. Decirle que Dios lo ama. Que Dios lo perdona. Que Dios lo restaura. Y que Dios lo levanta. Fortalecerlo en el nombre de Jesús. Y ponerme a orar por él. Ese es el deber. Que cada persona debe hacer por su hermano. Nosotros no estamos llamados a juzgar. Nosotros no estamos llamados. A pisotear a nadie. Nosotros estamos llamados. A amar a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. Nosotros estamos llamados. A darle la mano a nuestro prójimo. Nosotros estamos llamados. A terminar. A terminar. De eliminarlo. A terminar. De que él. Si él ha caído. Pues entonces darle la última patada. Que lo termina de derribar. Nosotros no estamos llamados a eso. Somos un cuerpo. Un solo cuerpo. Y un solo cuerpo. Se ayuda entre sí. Porque cuando un ojo. Tú sientes como el son. Inmediatamente. Se le manda la orden. A una de tus manos. Para que tú te arrasque el ojo. Porque tú ahorita. Todos tus órganos. Todos tus miembros. Trabajan en conjunto. O de la misma manera. Nosotros trabajamos en conjunto. Nadie es más que nadie. Todo. Dios nos ha capacitado a todos. Con diferentes tipos de dones. Para que todos nos ayudemos. Uno a otro. Para que todos nos necesitemos. Unos a otros. No para que estemos pisoteando. A ninguno de nuestros hermanos. Así que ama a tu hermano. Lucha con tu hermano. Anima a tu hermano. Y si uno de tu hermano ha caído. Dale tu mano. Levántalo. Ora con él. Y ayuda a que él pueda restaurarse nuevamente. Y caminar en el camino. Dios te bendiga. Dios te guarde.